Quisiera besar tus labios Abrazar tu cuerpecito, entregarte el corazón, darte de todo un poquito Y como no te voy a pedir amor, si mi alma y mi corazón me lo pide a todo grito Y como no te voy a pedir amor, cariñito de mi vida, si pedirlo no es delito Y como no te voy a pedir amor, si mi alma y mi corazón quedaron en tus objetos Si tu me entregas tu amor, que sea para mi solito Y yo te entregaré el mío, de manos de un angelito Si tu me entregas tu amor, que sea para mi solito Que yo te entregaré el mío, de manos de un angelito Y como no te voy a pedir amor, si mi alma y mi corazón me lo pide a todo grito Y como no te voy a pedir amor, cariñito de mi vida, si pedirlo no es delito Y como no te voy a pedir amor, si mi alma y mi corazón quedaron en tus objetos